Hola que tal señores, bienvenidos a su casa, bienvenidos a Perfumes For All Y el día de hoy les traigo una reseña más y es el aclamado Most Wanted Estoy realmente impresionado con este perfume, voy a ser muy directo y bueno, les va a sorprender ¿Quieren saber mi opinión? Quédense y se nos va a explicar a detalle The Most Wanted de Azar es una fragancia de la familia olfativa ámbar especiada Se lanzó apenas en el año 2021, por lo que realmente está en pañales todavía Sus acordes principales son cálidos, especiados, ámbarados, amaderados, dulces y aromáticos Lo más impresionante son las notas, bueno, tanto de salida corazón y base Que solamente contiene en la salida cardamomo, en el corazón tiene caramelo toffee Y en la base amberwood, que es un tipo de ámbar, ya sabemos Esto es una emulación del ámbar, ya que es una nota que no huele Y por lo menos no existe en el ámbito de los perfumes Pero simulan a la piedra que todos conocemos Y bueno, aquí tenemos al protagonista del video, The Most Wanted Chequen nada más, el frasco oscuro representa poder, profundidad Se ve que es un perfume potente A juzgar por la apariencia del frasco Y es que si tiene una diferencia A comparación de sus otros flankers Este es más oscuro, es más profundo Y bueno, también es muy diferente En cuanto al ADN Ya que el Wanted y el Wanted by Night Conservan el mismo ADN Solamente que este último Tiene como unas notas un poco más Ambaladas a mi punto de vista Y lo hace muchísimo más nocturno y profundo Este realmente yo pudiese decir que no tiene mucho que ver con sus versiones anteriores Y lo más impresionante de esto Y tengo que decirlo Es que para mí se parece muchísimo, pero muchísimo Al perfume de Emporio Armani La gran línea Stronger With You Estoy hablando de la versión Eau de Toilette La clásica se parece bastante Y es que yo tenía ese perfume Stronger With You Y lo vendí porque pues no me pareció la gran cosa Aparte pues está un poco carito Aquí les voy a dejar una imagen Fue un tonto porque ni siquiera hice reseña Fue de que no me gustó Bye Pero este, aunque se parece muchísimo, muchísimo No sé, me parece un poco más profundo Me atrevería a decir que más intenso Y sí me gusta, me gusta más este Aunque bueno, ya es cuestión de gustos Porque realmente se parece muchísimo Bueno, vamos a hablar de edades Y las edades yo las veo desde personas de 20 años en adelante Con un outfit oscuro Una situación nocturna Y sobre todo el clima frío Creo que en esta ocasión No la veo para climas cálidos Porque sí está potente Sí es hostigosa Y bueno, en el calor te vas a estar ahogando Lo peor de todo es que no solamente tú Puedes estar ahogando a las personas que te rodean Porque sí es algo potente Te recomiendo que la utilices en climas pues normales Tampoco no tan fríos Pero pues tampoco tan calientes, ¿no? Yo digo que en una temperatura normal Donde no haga calor Esto te puede ir bien Y sobre todo en la noche Creo que en el día con el sol Estaría dudoso Realmente depende de la ocasión Y es que el mismo frasco te lo dice Lo ves oscuro, lo ves profundo Definitivamente es una fragancia para la noche Y es que es una fragancia gourmand Huele a que te van a querer comer Y bueno, tiene que ver mucho la nota de Toffee Pero realmente en general se parece muchísimo Casi yo le puedo dar un 98.9 de parecido A Stronger With You ¿Cuál es la diferencia realmente? Pues que este perfume es muchísimo más barato Cumplidos al por mayor Te lo prometo que te van a llegar Es una fragancia elegante Dulce, profunda Pero no la veo para ambientes laborales No lo veo para el día a día definitivamente Lo veo para alguna salida Algo un poquito más fuera de lugar Tampoco hay eventos súper importantes Pero si vas a tener una cita Si vas a hacer cine con alguien especial Si vas a alguna cena con alguien especial también Pues póntela Pero tampoco te la pongas Bueno, a mi criterio Pues la puedes hacer como tú quieras Pero tampoco te la pongas para ir Que al trabajo Que andar en tu casa Que ir a comer así Que a desayunar y todo Medio equis No, realmente creo que amerita Un outfit chido Y sobre todo Pues una ocasión Donde vayas a conquistar Bueno gente Vamos a pasar a los aspectos positivos Y negativos De esta gran fragancia Y bueno El primer aspecto positivo Que les quiero dar Es el precio Este perfume Con un buen proveedor O en Estados Unidos Lo puedes encontrar Desde los 50, 60 dólares Para lo que cuesta Es un aroma bastante Pero bastante Rico, delicioso Realmente estoy impresionado Se parece mucho A Stronger With You Pero bueno A 50 dólares 60 Wow El segundo aspecto Positivo Es el performance El performance Estoy flipando Es uno de los mejores perfumes Que me ha fijado Hablo de que proyecta Casi a un metro No Es algo bárbaro Realmente bárbaro Bueno A mi me está durando Aproximadamente 12 horas Y si lo he hecho En ropa Pues puede durar Días ahí Y es que a lo lejos La puedo percibir Inclusive cuando la destapo Y la huelo así Nada más Se me queda El aroma en la nariz Por horas Es algo impresionante Me atrevo a decir Que dura mucho más Que Stronger With You Y bueno Lo mejor es que cuesta Mucho menos Pero el performance Es Buenísimo Falta el aspecto positivo Hablando Y dejando a un lado La style de proyección Que son buenísimas También No me caben aquí Para dar los aspectos positivos Pero el ADN El ADN me parece Riquísimo Gourmand No sé Encantador Sexy Atrapante No, 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 no Esto es una joya Señores Es un diamante Lo mejor de todo Es que es un diamante Barato Porque realmente Esto no pasa De los 60 dólares Si sabes buscarla Porque pues en tiendas Departamentales Puede andar costando Hasta 1500 pesos Mexicanos O más Pero es un diamante Barato Que te va A dar presencia Y sobre todo Pues te va a durar Muchísimo Esto dura Eternidades Y si El ADN Es riquísimo Es gourmand Gourmand Quiere decir Que es un sinónimo Como de comida Como comestible En este caso Se enfocan mucho En los postres Y bueno Huele como a un postre Huele como a dulce Pero bueno Un poquito masculino Sexy Sofisticado Vaya Es un perfume Riquísimo Y bueno Te van a querer comer Esto es un sex appeal Y bueno Los aspectos negativos Por primera vez En la historia Es que no le encuentro Ninguno Voy a mencionar Uno Que bueno Es muy notorio Y es la originalidad No es original Porque si se parece Muchísimo A Stronger With You No es algo Que nunca hayas olido Si estás familiarizado Con esa línea Pero baja A quien le importa Al carajo Esto es un diamante Porque es barato Y huele igual A Stronger With You E inclusive me quiero decir Que mejor Y dura mucho más Pero bueno Si estamos hablando De originalidad Hay que ser sinceros Esto no es lo más nuevo Que puedas oler Sin embargo Wow Creo que me estoy enamorando De este perfume Y bueno gente Si tuviéramos que dar Una calificación Al performance En general Yo le voy a dar Un 10 de 10 Carita Verde Es más Con la insignia De diamante En bruto Este perfume En cuanto a performance Es un diamante Y lo debes de adquirir Si o si Esta cosa Dura eternidades Dura Siglos Tras siglos Es algo Impresionante A mi me encantan Es potente Le da mucho a notar Y bueno Esta es la proyección Bárbaras Longevidad Bárbara 10 de 10 Carita Verde Es más Si pudiera darlo No se Se lo daría Pero el tope Es 10 Y bueno gente Si tuviéramos Que calificar El ADN En lo personal Hablando de mi Por supuesto Yo le voy a dar Un 10 Carita Verde Me encanta El aroma Es super gourmand Es bueno Muy parecido A Stronger With You Pero a mi parecer Creo que es un poquito Más superior Me gusta realmente Me encanta Y más por el precio 10 de 10 Para este aroma Carita verde Estoy impresionado Si a ti no te gustan Los aromas potentes Y que se hagan notar Tan fácil Posiblemente Esto no sea para ti Pero si a ti te gustan Los perfumes Que no estés batallando Con la longevidad Que se hagan notar Que sean escandalosos Esto es una joya Es un diamante También le doy la insignia De diamante En bruto Bueno gente Si tuviéramos que funcionar Las dos calificaciones Pues bueno Es muy obvio Y es que creo que Nunca había sucedido En mi canal Pero tiene una calificación Perfecta De 10 Carita Verde Es una joya Total Calificación Perfecta Diamante En bruto Para mi El precio La longevidad El aroma Wow Bárbaras En todos los sentidos Super dulce Eso si Para invierno Para días Con poquito frío O templados Ahí medios Realmente Creo que ya Cuando salga El sol Pudiese ser un poco Sofocante Pero fuera de ahí Para ocasiones nocturnas Importantes Wow Wow Citas románticas Te van a comer hermano Yo estoy muy contento Con este perfume Es muy buena adquisición Y sobre todo Por el precio 50, 60 dólares Wow Flipa Porque flipa hermano Y bueno gente Me gustaría saber Si ustedes la tienen La han optimizado Cuéntenme su experiencia Con este perfume A mi experiencia personal Creo que es una joyita Y que vale la pena Tenerla Si o si Olvídate ya De Stronger With You Deja esas cosas Para los chavos Y cómprate esto Si te gusta Ese tipo De aroma Y bueno gente Como les estaba diciendo Coméntenme aquí abajo Cuál es tu experiencia Cuánto les dura La han probado Vayan a una tienda Departamental Díganme sus experiencias Los voy a estar leyendo Y bueno Suscríbanse al canal Por favor Y síganme en redes sociales Porque les voy a tener Una sorpresa Próximamente Y bueno Tienen que estar suscritos Y sobre todo Seguirme en redes sociales Yo me paso a retirar Que tengan un excelente día Nos vemos al próximo video Chao, chao ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.